hola y bienvenidos a todos aquí al canal llena tus bolsillos y nos encontramos en el día de hoy el nuevo pago de isense la mejor página para ganar dinero actualmente donde las encuestas y las tareas nos van a proporcionar bastantes ingresos en esta ocasión os traigo un pago de 230 euros por completar encuestas aquí abajo lo enseña aquí ha sido ha sido en a través de amazon han sido pagada por vales digamos han sido 100 euros 100 euros 20 y 10 lo bueno que tiene de cobrar a través de amazon es que no hacen la conversión de euros dólares y si tú tenías 230 euros dólares te pagan en amazon 230 euros que al cambio es más dinero bueno pues el pago como podéis ver se ha se ha completado están son códigos que te envían si es a través de amazon un código que te envían a tu correo lo canjeas en la página de amazon y automáticamente el saldo se acredita en tu balance bueno pues el isense es una página que para quien no lo conozca sufrió un cambio de administración de administradores el año pasado y pasó de llamarse click sense a isense la esencia la página es la misma pero ha habido unos sutiles cambios como entre otros la incorporación de nuevo es decir de nuevo para poder retirar dinero a través de paypal que es otra de las formas que tenemos que poder retirar dinero a nuestra cuenta bueno quien no conozca o no tenga mucha idea de insense aquí tenemos la plataforma tenemos muy importante dos secciones que es la de encuestas completar encuestas estamos en unos días ya hice unos vídeos anteriormente donde las encuestas se están recibiendo de forma en menor cantidad debido pues al tema que actualmente tenemos mundial el problema que nos ha afectado mundial a través del COVID-19 que a través de las empresas que no pueden realizar esos estudios porque no pueden o no tienen productos que vender o bien no tienen acceso a poder vender o se ha visto reducido sus ingresos y las encuestas o son en menos venida o pega pagadas de una menor en una menor cantidad siempre recomiendo mi consejo es a esta sección de llena tus bolsillos puntocom de ayuda de recibir más encuestas y 11 trucos y recomendaciones con encuestas unos trucos y unos consejos que van a ayudar a poder hacer encuestas completarlas de forma correcta y hacer un buen crear un buen perfil que os ayude a poder pasar esas preguntas de filtro y os dejen terminar la encuesta para poder cobrarla bueno pues en isense tenemos complete surveys aquí en este debajo de complete surveys si tuvieseis encuestas disponibles aparecerían sería la cantidad y la duración y el panel que os envía la encuesta las encuestas actualmente pues pueden ir entre unos 20 30 céntimos hasta dos o tres dólares por encuesta dependiendo del tipo de encuesta pues variará el importe y aquí tenemos unos enrutadores que podemos pulsar para poder hacer una encuesta si no tenemos ninguna disponible no se hace un rastreo de nuestro perfil y si lo damos correctamente nos envían la encuesta siempre atentos a las preguntas de filtro y a las preguntas trampa otra sección es la de ofertas en ofertas pues tenemos los muros como puede ser guanas ofertor o at gate es decir tenemos una serie de alternativas donde podemos seguir ganando dinero aquí lo importante es hacerlas que sean gratuitas que pueden ser también de ver anuncios de registrarse en una página etcétera la siguiente y es otra de las importantes en las tareas figure 8 bueno pues aquí tenemos en la sección de tax de tareas donde por completar una serie de tareas vamos a ganar dinero aquí si vemos podemos ganar superior a un dólar o un céptimo por tarea dependiendo tenemos niveles de tareas y en ellas pues hay que estar muy atento y hay que ser muy preciso a la hora de completarlas ya que nos piden un requisito mínimo de porcentaje de aciertos y si no lo hacemos pueden que nos bajen de nivel y nos dejen de enviar más tareas incluso si fallamos una tarea no nos permitan seguir o continuar con ella es otra forma también interesante pero siempre recomiendo pues ver tutoriales o ver a gente que es que haga este tipo de tareas y que puedan guiar un poco la sección de afiliados en la sección de afiliados pues tenemos en la opción de poder ganar dinero invitando a gente por invitarles y se registren ganamos desde un 10 céntimos hasta 30 dependiendo del país y bonos por el trabajo que ganó el dinero que ganen nuestros referidos por cada los primeros cinco dólares que ganan nuestros referidos a nosotros nos darían dos dólares y gratis por los primeros cinco y luego por las tareas que realicen las encuestas y las ofertas ganaremos el 20% 30% de la comisión que ellos ganen incrementándose hasta un 30% pues dependiendo de la actividad de nuestros referidos tenemos una sección que también recomiendo mucho que echen un vistazo que es aquí en la en el panel principal en daily checklist bonus donde por completar dos encuestas nos van a dar 14 y un 16 por ciento por completar 10 tareas o dos ofertas siempre también se puede combinar con una tarea y cinco ofertas o una oferta y una encuesta y si lo repetimos durante tres días seguidos vamos a incrementar pues ese porcentaje como podéis ver yo he ganado casi 200 dólares sólo en el daily bonus si el daily bonus que tenemos por simplemente hacer un mínimo de tareas al día y para acabar en casa tenemos las opciones de cobro yo en mi caso es españa tengo tarjetas amazon pioner paypal skrill y steam si nosotros daremos por ejemplo al paypal tendríamos aquí 10 dólares 25 dólares 50 100 y 25 y en cambio si nos vamos aquí a amazon nos van a dar 20 euros porque en este caso si nosotros tenemos 100 dólares y damos aquí a 100 vamos a canjear 100 euros como he dicho la diferencia es mayor con lo cual saldríamos ganando en el cambio y bueno esto es y sensei y os dejo de aquí de nuevo el comprobante de pago de que esta plataforma sigue sigue funcionando es una de las mejores opciones que tenemos para ganar dinero y que os recomiendo trabajar si no sabéis cómo hacer encuestas os recuerdo iros a la sección de ayuda donde tenéis 11 trucos y recomendaciones con encuestas y recibir más encuestas espero que os haya ayudado y servido este vídeo esta información nos vamos viendo aquí en llena tus bolsillos echar un vistazo a mi web llena tus bolsillos puntocom para más información como esta y nos vamos viendo en siguientes vídeos adiós